Vamos a Jorge Salazar en el distrito Pascuales para que él nos comente acerca de este robo de 15 vehículos por parte de 15 delincuentes que sometieron a un guardia de seguridad maniatándolo, mi querida Alison. Y con ese equipo madrugador, pues también del otro lado de la ciudad tenemos a Adriana Peralta, quien también nos tiene el reporte de más muertes violentas. Adriana, me gustaría saber cuál es el total ya hasta el día de hoy de las muertes violentas. ¿Quién es la víctima? ¿De quién se trata? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Le damos paso. Adelante, mi querida Adriana, que además también tiene información sobre un accidente de tránsito. Cuéntalo ahora. Pero primero con Jorge y luego vamos a retomar el contacto con Adriana, quien se encuentra en un accidente de tránsito en el Cantón Durán. Jorge, ¿cómo está la situación? ¿Ya han encontrado los vehículos? ¿Parte aunque sea de los 15 vehículos o todavía nada? Buen día. Buenos días. Como siempre, gusto saludarlas, queridas compañeras Rosalena, Alison, Adriana y especialmente ustedes en sus hogares. Queridos televidentes, fortísimo abrazo y bendiciones. Es justamente lo que está investigando la Policía Nacional. La ubicación de este lote de carros cero kilómetros que fueron robados, sustraídos de forma violenta la madrugada de este domingo en el noroeste de Guayaquil. Estamos ubicados a pocas cuadras de este sitio, justamente en los exteriores del cuartel policial del distrito Pascuales, noroeste de Guayaquil. Y permanecemos acá por temas de seguridad. O sea, este sitio donde fue el robo es una zona industrial que permanece a oscuras, bastante desolada, en horas de la noche y madrugada. Y efectivamente, la policía ya cuenta con imágenes, conversiones y cierta información que ayudaría, pues, en esta línea investigativa para determinar responsables y recuperar estos 15 carros. Sabemos que una empresa que se dedica a importar vehículos, especialmente, principalmente, pues, del continente asiático, perdió, fue víctima de robo este fin de semana acá en el puerto principal. Los detalles sobre este robo atípico que no se da con frecuencia acá en el país, se los presentamos en la siguiente nota. El hecho se registró la madrugada de este domingo, al momento en que varios sujetos armados ingresaron a una empresa de operaciones logísticas, donde estaban embodegados los vehículos en la zona industrial de la vía Adaule. De ahí se llevaron 15 vehículos. El guardia de seguridad fue amarrado por los antisociales. Habían amaniatado y sustraído también al guardia su arma para realizar su trabajo, su chaleco en dotación y también su radio de comunicación. Él se encontraba solo en el lugar, dando la seguridad a una bodega de considerables dimensiones, una bodega grande, en donde aproximadamente se encontraban estacionados más de 70 vehículos. Y aproximadamente a las 5 de la mañana había logrado desatarse. ¿Pero cómo se llevaron 15 vehículos? Las llaves de cada vehículo había estado en cada automotor, lo que habría facilitado para que se sustraigan estos vehículos. Presumimos también que cada vehículo debe haber tenido su propio conductor, porque salieron rodando los vehículos de la bodega. Entonces, con mínimo deben haber sido 15 personas las que participaron en este hecho directivo. La policía investiga este audaz robo. Llama la atención que justamente el día anterior las personas encargadas de estos vehículos habían dejado las llaves de cada vehículo en cada automotor. Entonces, obviamente que las personas que actúan en este tipo de robos tienen bastante información, lo que les facilita su actividad para lograr la sustracción. Según los miembros del orden, los zampones demoraron cerca de dos horas en cometer el atraco. Se habían también dado el lujo de haber desarmado el sistema de rastreo satelital de los vehículos. Sin temor a equivocarme, esos vehículos se comercializan entre 20 a 22 mil dólares aquí en el mercado nacional. La firma concesionaria lamentó lo sucedido y a través de un comunicado manifestó que rechazan este acto de violencia, que profundice el estado de inseguridad en el que se desarrollan las actividades comerciales en Ecuador. La bodega contaba con muy pocas medidas de seguridad, no tenía un sistema de cámaras de video en circuito cerrado, pero sí las instalaciones de las empresas contiguas de esta bodega, entonces todos estos indicios están siendo recabados por las unidades iniciativas para lograr dar con el paradero a estos vehículos. Informó Roselena Vascones. Y es justamente este detalle, el retiro del GPS, pues, de este rastreo satelital, el que complica el trabajo de la Policía Nacional para ubicar este lote de carros cero kilómetros sustraído. De existir alguna novedad respecto o en Notocan de las investigaciones, se las estaremos dando a conocer. De momento yo me despido porque ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Gracias.